Buenos días, hoy vamos a conocer a este peral, un Pyrus communis de la variedad Seremeña. Este peral es muy antiguo, bueno es una variedad antigua catalana y tiene una particularidad y es que hace estas peras deliciosas pero súper chiquititas que están buenísimas. Entonces hicimos dos tipos de poda para ver cuál funcionaba mejor y esta es una poda más libre, bajando algunas ramas con una chimenea central que no salió muy bien porque fue pinzada por un corzo, pero bueno, que tiene aquí su estructura y en cambio esta, que la hicimos más en forma de vaso, la verdad es que tiene mucha más fruta y está mejor. Ya veis que está, mirad, qué peras tan chiquititas, pero deliciosas, están súper dulces. Es la pera Seremeña, veis que presenta alguna agujita que está un poco tocada de algún hongo, eso parece pulgón, pero por lo general el árbol de este año está bastante bien. No ha caído piedra ni nada que a veces le ha dañado y al ser una fruta pequeña pues fructifica muy pronto y la tenemos ya a primeros de junio que ya está deliciosa para comer. Pues bueno, ya veis, ya hemos injertado algunos más, son chiquititos, pero bueno, de aquí a unos años pues tendremos más peras y pues tiene su gracia ponerlas en postre o incluso en ensaladas y a los niños les gusta porque son como golosinas, son muy fáciles de comer y te puedes coger, comer 10 tranquilamente con manera muy rica de comer esta fruta. Bueno, pues ya hemos conocido la pera Seremeña.